No vamos a construir un Baja California Sur con egoísmos y confrontaciones. Lo que los ciudadanos hoy ven es un trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno. Esto lo afirmó el mandatario estatal Marcos Covarrubias Villaseñor al encabezar el tradicional encuentro con los representantes de los medios de comunicación en el marco del Día de la Libertad de Expresión, acompañado de los secretarios y titulares de diferentes direcciones de la Administración Estatal. El Ejecutivo sostuvo que desde el primer día de su gestión se ha manejado una relación institucional con los gobiernos municipal y federal, alejado de diferencias y descalificaciones. Esto ha permitido construir la realidad que se muestra en la entidad y que va en beneficio de la ciudadanía. que no hemos hecho un trabajo mezquino ni de descalificación, que hemos hecho un trabajo de suma que a todos les consta, que comprometimos el día que tomamos protesta a ir de la mano del gobierno federal y de los gobiernos municipales si lo hemos hecho a cabalidad. no vamos a construir un Baja California Sur con egoísmos, no vamos a dejar un hogar digno para nuestros hijos si no dignificamos nuestro trabajo, si lo hacemos con seriedad y con respeto. me siento orgulloso porque pese a todas las dificultades, a todas las piedras que hemos encontrado en el camino, conservo lo más valioso que la vida te ha regalado a mi familia, a mi mujer, a mis hijas y a mi hijo, nada, ni nadie, habrá de separarnos. Covarrubias Villaseñor manifestó que es en el quehacer diario de los medios de comunicación que se muestra de manera veraz y oportuna las acciones que se desarrollan en el gobierno del Estado en beneficio de la población, ellas son el conducto para mantenerse cercano al ciudadano. Asimismo, reconoció el invaluable apoyo que otorgan los medios de comunicación al gobierno estatal con sus comentarios y críticas para hacer del ejercicio gubernamental una labor de servir a la ciudadanía. El director de comunicación social del gobierno del Estado, Salvador Salgado Gutiérrez, reconoció el trabajo de los medios de comunicación que día a día informan la realidad que se vive en Baja California Sur, son el vínculo, dijo, entre la sociedad y el gobierno. Me da mucho gusto vernos dormidos a todos ustedes fortaleciendo los lazos de fraternidad en una muestra de compañerismo y amistad que es necesario estrechar y poner por delante de cualquier interés o filiación política. En el gobierno del Estado seguimos día a día la encomienda del gobernador de trabajar muy de cerca con los medios de comunicación en todas sus modalidades para informar a la sociedad sucalifoniana el trabajo que se realiza en todas las áreas de gobierno. Es aquí donde hemos encontrado un respaldo incondicional de parte de todos ustedes para hacer nuestro trabajo y por ello reconocemos con sinceridad y afecto el apoyo que nos brindan. Sin el trabajo permanente, oportuno, veraz, objetivo y crítico de quienes forman parte de los medios de comunicación no se entendería la realidad que hoy vivimos en nuestro Estado. El ejercicio libre y democrático del periodismo de Baja California Sur ha significado una fuerza fundamental para lograr el tema de bienestar, desarrollo y paz que vivimos. Finalmente, el funcionario estatal dijo que la dependencia que encabeza ha mantenido una relación de respeto con todos los medios, siempre buscando el impulso a la profesión del gremio periodístico al impulsar la capacitación y aquellas herramientas que se necesiten para que el oficio de informar cada vez sea más profesional y con mayor calidad.